¿Cuáles son los compromisos exactamente que tiene la Alcaldía frente a lo que es el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en la ciudad de Bayucuá? Bueno, como resultado de la presentación del estudio del diagnóstico socioeconómico que el ORMED habían realizado para el gremio de los perromoleros, se ha tenido como compromiso aquí en el seno del Consejo Municipal que establezcamos una mesa de trabajo entre el Consejo y Administración para aclarar ciertas dudas que quedaron con la presentación del estudio. El primero de ellos es hacer una revisión de la base de datos que se utilizó en el estudio. A mi modo de ver no es procedente, pero no quita de más revisarla y hacer el estudio pertinente. El segundo de ellos es hacer una revisión de los diferentes compromisos que se tienen con Interaseo para que podamos establecer algunos puntos en la ciudad para disposición final de escombros y material vegetal donde los perromoleros puedan hacer sus disposiciones finales y esta empresa pueda recogerla. Estableceremos una mesa de trabajo con la empresa Interaseo para ver cómo adelantamos esta petición que el mismo Consejo ha realizado. Y el tercero es agilizar el tema del estudio que dará a la postre con la implementación de una escombrera municipal en el municipio de Bayúpa. Entonces es revisar esos tres temas, darle la mayor celeridad posible para que se vean ejecutadas en un corto tiempo. Secretario, durante el 2013 se aprobaron unos recursos por cerca de 400 millones de pesos por parte de la corporación. Parte de este recurso se utilizó para el estudio que adelantó el ORMED. El restante de estos dineros aprobados, ¿cuál serían las destinaciones? ¿El tema del escombrero? No. En el 2013 se aprobó en el presupuesto, en el Consejo Municipal, 400 millones de pesos que fueron utilizados para los estudios de diagnóstico socioeconómico, no solo de la población de carromoleros, sino de mototaxismo, de recicladores y de pimpineros de gasolina. Entonces vemos que es un estudio amplio, grande, que abarca a mucha población y que exigió un recurso bastante importante. Este estudio lo hizo el ORMED, que es una entidad amparada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, una entidad que goza de total transparencia y de toda la seriedad posible en su metodología y sus resultados. Sabiendo esto, que los resultados iban a demorar tanto tiempo y que los recursos iban a ser muy pocos para la sustitución de estas personas, desde la oficina de Hacienda y la oficina de planeación, se destinaron estos recursos para cosas que estaban mucho más apremiantes, proyectos mucho más apremiantes que la espera de los recursos en el presupuesto sin que pudiesen utilizarse. Cabe la pena mencionar que eran recursos propios, no recursos de destinación específica, recursos que se agotan o se agotaron el 31 de diciembre si no se utilizaban, volvían a las arcas de la Secretaría de Hacienda como liberados, por lo tanto no se puede utilizar este año esos recursos que se apropiaron en 2013. Este año tienen que apropiarse recursos nuevos, que fue el compromiso que el alcalde adquirió con ellos, con la población de carromoleros, de las platas, de los recursos que vienen en el FONPET y de la venta de los predios que puedan realizarse en el corto plazo. ¿Serían alguna cifra en específico para la destinación del tema de sustitución? Se combino con el gremio que se aportarían 2 mil millones de pesos de alguna de estas dos fuentes para la sustitución de los conductores de tracción animal, o más bien de los vehículos de tracción animal, por una actividad que cumpla la ley, que no viole la ley, mejor dicho, y que genere cierta dignidad en la vida de las personas que se dedican a esta actividad.